Bien, pues hoy el espacio de nuestro programa tradicional de la nostalgia lo hemos usurpado a vida cuenta de que me habían solicitado de dos o tres regiones y jóvenes de hacer este programa. Yo pienso que sí, vale la pena de presentar cosas muy auténticas, muy nuestras y de vez en cuando nuestro programa de la nostalgia le cede lugar, por decirlo de alguna manera, a las cosas auténticas de nuestra región, de nuestro Veracruz. Está con nosotros Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, ella es presidenta municipal de Santiago Tuzla. Mucho gusto, presidente, muy amable. El doctor Héctor Luis Campos Ortiz, que dirige un grupo que vamos a ver dentro de un momento. Cuéntenos ustedes de bueno, ¿qué hay de bueno? Bueno, muchísimos sabemos que hay en Santiago Tuzla, pero alguna festividad próxima, algo así, cuéntenos. Por supuesto que sí, en principio quiero agradecer la invitación. Adelante. Y por supuesto, Santiago Tuzla, un municipio sin duda alguna con características propias y algo que sin duda alguna tenemos que resaltar, es toda una serie de tradiciones que tiene y que precisamente iniciando el año con la monumental Rosca de Reyes, que los muñequitos que se encuentran. Por cierto, este año midió 501 metros de largo, de longitud y ello trae la celebración el día 2 que celebramos a la Candelaria, que todos los que se sacaron un muñequito tendrán que llevar los tamales para la población que se reúne a degustar. ¿Cuántos habitantes hay en Santiago Tuzla? Bueno, tiene aproximadamente una población de 60 mil habitantes. ¡Qué barbaridad! Sí, ya en el municipio y bueno, la invitación es abierta. Pero la población, la población en sí tendrá unos 15 o 20, ¿no? Sí, por supuesto, los radicados en la ciudad somos alrededor de 16, 17 mil habitantes más o menos. Y por supuesto, la invitación se hace para todos. Yo creo que a través de esto se pueden ir intercambiando sin duda alguna opiniones, ideas, pero también fomentar la buena relación y trato con los ciudadanos. Una celebración próxima es la que tendremos el primer viernes de marzo. Va a ser una celebración alternada, inicia en Tresapotes. Tresapotes tiene una característica muy importante, asentamiento de la cultura olmeca. ¿De Tresapotes? Así es, de Tresapotes. Y a las cero horas de este día, primer viernes de marzo, inicia un año nuevo de acuerdo a los solmecas, que para ellos el mes, el año tenía 18 meses compuestos de 20 días. Y entonces, el año inicia precisamente el primer viernes de marzo. Esa es la celebración en la Loma Camila. Y bueno, invitamos a usted que nos está viendo, por supuesto, para que vaya a compartir con nosotros esta importante celebración que hemos denominado ritos, para celebrar ritos y ceremonias mágicas en esta región. Y será viernes, sábado y domingo, con conferencias, antropólogos muy destacados. Estará sin duda alguna en nuestro municipio, personajes de la talla del antropólogo Manuel López Fierro, de Roberto Williams, del señor Fernando Bustamante y el Brujo Mayor, que de acuerdo a sus estudios, bueno, ellos inician en esta fecha, en ese primer viernes de marzo, se estrena, por así decirlo, un nuevo brujo. Y no hay que olvidar que somos toda tradición y que nuestros ancestros precisamente llevaban a cabo todos esos ritos, pero además… ¿Y se van a repetir los ritos con el Brujo Mayor, sí? Bueno, de hecho… Ellos los cultivan, ¿verdad? Tres zapotes es algo suyo, lo ha venido realizando históricamente. En esta ocasión va a ser arropado por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, que agradecemos desde aquí al licenciado Sousa y por supuesto al licenciado Fidel Herrera, que ha manifestado todo su apoyo para la celebración. Su apellido de usted, Zapot, ¿es de ahí? Así es, su servidora es oriunda de Tres Zapotes, de esa histórica comunidad. A ver, ilústreme tantito, ¿la cultura de Tres Zapotes pertenece a una etnia en especial? Bueno, pues lo que sabemos precisamente que es asentamiento de los Olmecas, Olmecas, legítimos… Que por lo visto debe tener alguna diferencia de los náhuatl, de los náhuatl. Náhuatl. Sí. Y bueno, aquí en este… Y de los totonacos. Por supuesto, y en este contexto, fíjese usted, se dice que Tres Zapotes, bueno, ya fue hacia el declive propiamente de la civilización Olmeca, más sin embargo, por las gigantescas piedras colosales, se dice fue la venta San Lorenzo, la venta en Tabasco, San Lorenzo, Tres Zapotes. Pero el volcán de San Martín, que es de donde se deriva de alguna manera el material utilizado para las cabezas… Para las esculturas. Así es, nosotros sostenemos que primero fue Tres Zapotes y de allí emigró a San Lorenzo, hacia la venta en Tabasco. O se reclama el origen excepcional, vaya, el origen primario, primero… En Veracruz. En Veracruz, de la cultura olmeca. Así es, pero bueno, más sin embargo, es importante lo siguiente, que es de México, de Mesoamérica. ¿Tiene usted idea de si todavía restan personas que, como usted, tengan características que difieren de otras etnias y que sean típicamente olmecas? No, ahí en nuestra región no. En Tres Zapotes sí, ¿no? Bueno, bueno, le decía, de alguna manera todavía está legítima, por decir algo, nuestro origen. Hemos tenido personas ya recientemente de Reacomodo, que vienen del estado hermano de Oaxaca, allí en Santiago Tuxtla, ciudadanos que vienen de allá. Pero en términos generales, bueno, pues lo característico, lo nuestro es la cultura olmeca. Muy bien. ¿Y parecen olmecas? Bueno, pues su servidora es oriunda y aquí estamos. ¿Y hay muchas personas así que tengan la belleza de los rasgos como usted? Gracias. En principio, pues por supuesto que sí. ¿Sí hay muchas o no hay ya? Por supuesto que sí. En Santiago Tuxtla habemos muchas mujeres muy bellas. Con sus características. Claro que sí, por supuesto. Y con el cabello. También, así es. Que le llega a ustedes hasta las piernas casi. Muy bien. Bueno, pues vaya pues un elogio a esa pureza de nuestros rasgos, que debemos verlo auténticamente como un valor agregado a todos los demás y que, pues qué bueno que así sea. No que algunas, no se enoje usted si nosotros ya más para arriba pertenecemos a la raza totonaca o a la etnia totonaca. Es práctica. Yo estoy encantadísimo de que mi mamá haya tenido rasgos muy, muy de los totonacos. Y bueno, ya pues uno no escoge cómo va a salir, ¿verdad? ¿Quién sabe ahí del papá y todo de dónde venía? Así es. Pero en fin, en cuanto se tenga las características de nuestros auténticos valores, pues no hay que apenarse de ellos, bien por el contrario, hay que estar orgullosos de ellos. Resaltarlos, por supuesto. Resaltarlos, como usted lo hace. Totalmente de acuerdo. Bien. Entonces, me dijo usted que hay un conjunto de unos hermosísimos chavos de por allá. Díganos, doctor, ¿cómo se llama este conjunto? Perdón. Bueno, el grupo que se va a presentar en estos momentos se llama Son de Tres Zapotes. Ah, justamente. ¿Son de allá de Tres Zapotes? Son de Tres Zapotes. Sí, seguro. Y así se llama. Nativas de Tres Zapotes. Nativas y orgullosas. Tres Zapotes es un pueblo pequeño. De aproximadamente 10 mil habitantes y es bueno, pues centro de población a donde convergen por lo menos 20 localidades aledañas. Bueno, adelante, por favor. Esto se llama Los Pollos. Báilete. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, bravo! Bien. A ver, un zapateado rapidísimo. Tenemos que hacerlo todo muy rápido. Éntrale con el zapateado, por favor. Y zapatenle fuerte y bonito. ¡Bravo, bravo! Me gusta ser mi bañera y cantar en son jarocho. Cual cascada de sabrocho, mi alegría por lo quiera. En mi cajón de madera o en la tarima zapateara. Nunca me verán fallar, mis palabras no se anudan. Y si acaso queda duda, también me verán versar. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! En la cuna fui el primero y mi madre me arrullaba. Y en su ensala cantaba son sonetes bandajeros. Hoy cantarle al mundo quiero lo que en mi pecho se aferra. Esos hombres de la sierra, valiosos como un diamante, que México entero cante la música de mi tiempo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Se tiene que ver con las tradiciones y de la fe en lo que se va a importar. Bien. Bueno, ahora me van a presentar, y tenemos que hacerlo muy rápido, el otro conjunto que viene de allá, que se llama el conjunto Río Crecido. Entonces, por ahí que entren los del conjunto Río Crecido. Y nada más, ¿qué nos tendría que decir? Adelante, doctor, vaya usted con los del conjunto Río Crecido. Pues seguiremos platicando sobre las tradiciones de nuestro municipio y posteriormente a esta celebración que tendremos en marzo, los días 13, 24 y 29 de junio, aparecen los líceres, que de alguna manera es el presagio, el anuncio de nuestras fiestas titulares. En Veracruz existen tres de gran importancia, que es en Papantla, la de Corpus Christi, en Tlacotalpan, la de la Candelaria y, por supuesto, en Santiago Tuxtla, la feria, que es en honor al santo patrono Santiago Apóstol. Y, bueno, pues están todos invitados para que de la fecha en que inicia nuestra feria, del 23 al 27 de julio, pues los esperamos también en una celebración de trascendencia. Aquí está con ustedes el conjunto Río Crecido. Adelante, por favor, mis amigos de 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 Río Crecido. ¡Ay, amor, amor, ay, amor, amor! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Ay, amor, 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 Este conjunto tiene muchos méritos, es un conjunto muy tradicional, con música muy antigua. Bueno, el bailador tiene sus 70 años por ahí fácil, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Esto es lo grandioso de este baile, que aquí no hay clases sociales, no hay edades, perfectamente en la tarima, sincronizados, bailan de manera magistral. Y bueno, es una buena forma de mantener una buena condición física. Claro, claro. Y vamos a presentar ahora el ballet Sol y Luna. Así es, el ballet Sol de Luna, ballet municipal que se hace acompañar del grupo Son Amigos de Don Toño Martínez. Así es que, con música en vivo, también aquí presente el ballet municipal para todos ustedes. Adelante, por favor. 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 Me voy hasta que no hablo contigo para saber quién soy, de todo el pobre contigo. No, 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 no. Y yo le dije, morena, mejor te llevo a Calapa. Ay, te compro tus cadenas y tus arendes de plata. Mi morena, mi morena. Mobrenita, Dios, adiós. Y vuelvo a decir, morena. Y vuelvo a decir adiós. Dame la mano derecha que me voy a despedir. Dame la mano derecha, pues te lo voy a decir. Que mi amor hasta la fecha no te ha dado en qué sentir. Muy bonito que está este ballet de Santiago Tuzla, ¿verdad? Así es, esa fue una de nuestras iniciativas y que se ha mantenido gracias al apoyo de los padres de familia que han dado su anuencia para que sus hijos participen. Y bueno, ha salido incluso ya fuera del estado de Veracruz, representando no tan sólo a Santiago, sino a nuestro estado. Y en ese contexto, pues toda esa riqueza artística, cultural, de los nuevos valores que tenemos en nuestro municipio, pues hay que mostrarla, hay que compartirla. Y por ello estamos aquí. Cuénteme, usted es licenciada, ¿verdad? Sí, licenciada de Derecho. ¿Y siempre dedicada a la política o no? No, recientemente, prácticamente, aunque con algunos años, nueva en la política. Nueva en la política, ah, pues qué bien. ¿Se dedicaba a litigar, supongo ya? Bueno, no, su servidora es industrial de la masa y la tortilla, nuestro negocio. ¿Y antes fui empleada? ¿A cómo está ahorita la tortilla ya? Bueno, pues se pretende que se estabilice el precio en 8.50. Sin duda alguna que este problema tiene mucho más de fondo, es un círculo. Pero los señores productores, pues finalmente los insumos que tienen que ocupar para producir el maíz suben de precio. Claro. Y esto, ¿cómo arreglarlo? Yo creo que lo que el gobierno federal debió haber hecho es frenar a los… A los acaparas. Maseca, Minza, porque allí es donde precisamente… ¿De qué partido es usted? Bueno, soy del PRD. Ah, con razón. Así es. Con razón. Con razón. A mucho orgullo. Con razón habla usted con cierta claridad. Y más si es para defender los intereses de los ciudadanos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo dije de ser panista, pues… No, no, no. Es que mucho… Si es de Veracruz para allá, como en Veracruz todo es del pan. No, no, afortunadamente no. Y por eso… Entonces ya dijiste… Apenas y se ve. Ya dijo que hay acaparadores, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Y ya… ¿Verdad? Eso… Así es, frenar a los industriales, porque obligar de alguna manera a quien vende la tortilla y sacrificándolos principalmente a ellos y al productor no se arregla el problema. Bueno. El problema está arriba. Allí es donde debieron haber frenado y el gobierno federal, por supuesto que lo puede hacer. No, pero sería faltar a la amistad. Hay que pagar el financiamiento de la campaña, Maseca financió… Mire, mejor le invito para otro programa, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, le acepto la invitación. Mucho gusto, gracias, gracias, Presidenta Municipal, usted muy amable, Santiago Tuzla, la señorita licenciada, Yadmín de los Ángeles, Copete Zapot, y nos despedimos de ustedes. Gracias, licenciada, muy amable. Adelante, rapidito. Adelante, rapidito. Adelante, rapidito. Los traigo desde Alvarado y este torito que traigo Y lo vejo manteniendo, pero queda en el lago Este torito que traigo, lo traigo desde Alvarado Lázalo, 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 ponte de abajo Échame los brazos, mi alma, si me entiendes, me asustan Lázalo, lázalo, esta es la que se te juega Échame los brazos, mi alma, y no me hacía olvidar ¡Gracias! Música 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 Bravo, 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 bravo Mucho gusto, mi querido director, ¿cuál es tu nombre? Jesús Emanuel Mendoza Jesús Emanuel Mendoza, perdóname, pero hoy ya ves que tuvimos mucha gente ¿Quién sabe hacer los papeles? Entonces, los felicito, jóvenes, mucho gusto, buenas noches Buenas noches Y además, hasta para decir buenas noches, lo dicen a tono, a tiempo y bien Es la banda de los delfines, digamos, ¿no? Claro que sí De la escuela, ¿qué número me dijiste que era la escuela? Escuela secundaria Escuela secundaria Escuela secundaria general número 5 Y les da tiempo para estudiar matemáticas y todo eso y luego tocar también Pues sí, la verdad es que sí, con organización pues todo se puede ¿Son niños que estudian música o músicos que van a la escuela? ¿Qué son? Más bien son niños que estudian música Estudian música Es un excelente ejemplo, ya fueron quién sabe a dónde, ya van a volver a ir quién sabe a dónde, ¿verdad? Sí, así es, en abril fuimos a una gira a España, a la cual nos fue muy bien Así es, fuimos a este… ¿A qué lugar? Por figueras Por figueras Por ursia Por ursia ¿Eh? Fiatero más Así es, al entierro de la sardina, allá es una fiesta Una fiesta, ¿no? Una fiesta muy grande allá en España y ahorita en el primero de enero fuimos a el desfile de las rosas que es en Pasadena, California Y les fue muy bien Así es, nos fue maravillosamente, también fuimos al festival de bandas que se realizó el 29 de diciembre, allá también en Pasadena donde participaron Pues no todas las bandas ¿Y luego a dónde van a ir? Ahorita nos vamos en abril a Giulianova, Italia, a un concurso internacional Hay que traer el premio ahí a comer el lugar Claro que sí Bueno, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, vamos a tocarles un poco de nuestra música y un popurrí de zones jarochos Porque es medio jarocho, medio desfile, medio banda, ¿verdad? Así es, es que son los zones jarochos adaptados a una banda de estudiantes Como es la delfines ¿Y también sirve para marchar? Claro que sí, es una adaptación como esta ¿Y tú los diriges? Sí, sí, yo soy el responsable de hacer los arreglos musicales y de la dirección musical de la banda ¿Y tú estudiaste? ¿Tú ya no estás en la escuela, verdad? No, ya no, yo soy exalumno de la escuela ¿Y aquí hay chavos que ya tampoco están en la escuela o sí? Algunos son exalumnos ya también ¿Exalumnos? Así es ¿Y alumnos de la escuela? Y alumnos ¿Dónde está la escuela hoy? La escuela está en Mariano Matamoros, número 35, ahí en la colonia 2 de abril Muy bien Sobre la avenida Maestros Veracruz Entonces el popurrí que se llama Claro que sí, es un popurrí de zones jarochos que trae el cascabel Cascabel y colas Cascabel y colas, pero zones jarochos medio para banda, ¿verdad? Así es Para poder marchar Claro que sí Adelante, por favor Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Nos da tiempo para otra melodía más. ¡Adelante por favor! ¡Gracias! 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 se llama, Genaro Codina, ese es el nombre de esa marcha tradicional de México y que sirvió de himno en alguna ocasión para algún país de Europa, no sé si para Yugoslavia o Checoslovaquia, no tenían himno por algún problema político y tomaron Zacatecas, para que vean que le ronca. Bueno, pero queda muy bonito, director Jesús Emanuel Mendoza y debo dar las gracias ahí a la florería de detalle. Ah, por cierto, que dijo que regaláramos unas orquídeas, ¿verdad? Pues yo, a ver a quién, ¿qué tal si se las mandamos a alguien? ¿Alguien de las llamadas? ¿Cogemos una? Órale, órale, una llamada, pero que sea muchacha, tráigan el bote de llamadas, ¿dónde está la orquídea? No vayan a salir con que las orquídeas las bolsearon, no, espérate, aquí que las saque doña Paloma, doña Paloma, ¿dónde están las orquídeas? Sí dice que se regalan, yo las voy a regalar porque son muy bonitas y entonces hay que llevarla de aquí a allá, tiene que ser una de Jalapa, si no las orquídeas se marchitan, porque la flor es de Jalapa. No dice. No dice, entonces tiene que decir otra, otra de abajo, una que diga. Ni modo, ¿eh? Cuatzacoalco. No, pues no podemos ir hasta Cuatzacoalco. Jalapa, el hombre. Pues sí, pero debe tener mujer. Ah, bueno, por este regalo y se lo regala usted al ser más querido y más cercano para usted. Esperamos que sea o una mamá o una esposa. O la hija. Porque tal que y si se la regala a Carlos. Ay, no, ay, no. No, bueno, no, no. No, don Erasmo, era broma. Así es que don Erasmo Cáceres puede pasar Juárez 126 por este regalo de florería. Detalles de Ana María Bordonef, Murillo Vidal, 710, 817, 32, 97. Viveros, el Olmo, señor Miguel Contreras, desviación a las trancas, 812-6874. Mueblería Segucino, 20 de noviembre, que nos mandó. Mira, está muy bonito, muy moderno. 20 de noviembre, 290, 818-818-89. Que llama la familia Peralta para felicitar a la banda. Y otros más, eh. Hotel María Victoria, Zaragoza 6, Colonia Centro, Jalapaver, 818-6011. Y este ha sido la banda de la escuela número 5, y que, este, se llama, ¿cómo se llama la escuela? Manuel R. Gutiérrez. Manuel R. Gutiérrez, eh. Y la banda, es la banda delfines, y la dirige Jesús Emanuel Mendoza. Felicidades, jóvenes. Señor. Échate una y ahí terminamos. Para festejar. Los 100 años del programa. Los 100 años, los 100 programas. Los 100 programas. Gracias, tú. Beso, 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 beso. ¿Para acá no hay? ¿Ya cae? No, no, no. Para allá beso también. Acá quiere beso. Gracias. Bueno, ya quedamos. Entonces, ya dijimos, te escuchamos, con lo que gustes terminar. Felicidades, muchachos. Gracias. Gracias. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!